Bajando la zona de boxe ese, rojo, verde, largaron, Romero y Bañera, Bañera y Romero, va por afuera el de la varilla a ver si puede, no se guardó Romero delante, Bañera segundo, Dabico tercero, Colombo quedó cuarto, ahí va Fontana, va por afuera Fernández también, Diego Pérez, y por afuera el Galgo, ¿a dónde va Galgo? Galgo, Perría, 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 Perría que quiere, que quiere avanzar ya en la pelea con Colombo, Russell y Romero delante. Y hoy se encontraron, Dabico, uy, quedó mal cruzado, quedó cruzado, atención, esquívenlo muchachos, aflojen, hay que levantar, pasaron muy rápido por ahí. Bueno, pero bien, a derecha e izquierda lo esquivaron, una situación sumamente difícil y vemos cómo están retornando sobre la cinta asfáltica, la mayoría levanta, es bueno, esto del turismo nacional clase 2 lo ha aprendido después de la competencia de la parte. Esto pasaba en la alargada, Dabico, eso desencadena todo, ¿no? Claro, a ver si el toque, el toque encadena, van los tres juntos, sí, pero también creo que Colombo, Russell, venían todos muy juntos, que uno empuje apenas al de adelante, se destabilizó el auto de Dabico, el de Perría que queda regalado, que queda cruzado, ahí vamos de nuevo, un cámara a bordo del auto de Dabico, el de Dabico sale, y el de Perría queda allí. Perdieron, se encontraron los tres, se tocaron, ay, Basi, ay, Basi, ¿a dónde vas? Atención, Basi, y este golpe, que toque innecesario ahí, ¿eh? Pega el de atrás y me lleva la rastra, porque encima me pega y me sigue pegando, y me sigue pegando, no sé hasta dónde mierda, me quiere llevar, ¿qué me quiere llevar a la casa de él? No sé, maestro, si ves que no tenés lugar, tenés que levantar la pata, si ya tenés la posición perdida, y el otro dónde quiere pasar, si no hay lugar. La calentura de Daniel Basi. Permita de competencia, y atención a marcha lenta, Alonso, se va quedando porque lo iban superando varias máquinas, aquí lo van buscando también a Everfer, Aneto Vich, gana Romero, buena diferencia sobre Vaniera. Atención, Balassiani, Balassiani con problemas, Balassiani con problemas cuando venía sexto, se va quedando el Leo Balassiani, cambia, todo cambia en el turismo nacional. Van doblando hacia la izquierda, lo hace Herrera, Colombo, Rusen y Machuca, está ganando Romero, el de San Jorge que quiere una victoria más en el turismo nacional, y así maneja el líder. Sí señor, Romero va a buscar la victoria, ahí está Vaniera segundo, y Herrera tercero por ahora, por ahora ese es el podio. Y con este triunfo queda tercero en el campeonato, no me bajen de la pelea, dice Romero, no me bajen de la pelea por el título, dobla ahora hacia la izquierda, ya va a ir a buscar la recta apuesta, muy pocos metros para el final, será victoria no más para Damián Romero, será segundo, Bañera, será tercero, Herrera que hace negocio en el campeonato, porque algo, algo le descuenta a Machuca, ahí va Romero, la última curva hacia la derecha, va a ganar el de San Jorge, alegría, habrá fiesta, sí, fiesta como su bauto en San Jorge, porque va a ganar Romero, ahí está la recta principal, va a ganar en Río Gallegos, va a ganar... ¡Galó! ¡Galó!